Se llama compadre, se llama Aquel Amor de las Bonitas Música Nunca andará aquel amor Que yo quise tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música Ella me amaba Yo la quería Yo tanto, tanto Un día se fue Me dejó Solo con la renta Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempo felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la oído La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Yo la quería Yo tanto, tanto, tanto Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Que yo quise tanto Tiempo felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la oído La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Oh, 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 oh